No Ya me estaba saliendo bien Ya me estaba saliendo bien Creo que ya estoy perdiendo la consistencia Listo Listo, ya está GG Ilegal, eh, aquí handcam No pueden decir que no fue legal A ver, ¿cuántos intentos fueron? 625 6 altos, no seríamos altos, ¿quién sabes? 625 GG Like, está muy bueno ¿Cuántas veces pide? Pues le damos las 8 que tanto pide Miren, tiene el top 140 Uy Let's go